Bueno gente, antes de empezar a ver los clips del día de hoy, si quieren otro video mañana, por favor den like a ese video Mañana si va a ser un video bastante especial, tengo muchos, muchos, muchos clips Estamos aproximadamente como, no sé, 10 horas de clips, literalmente Entonces puedo sacar los videos, así que si quieren video diario esta semana o no sé, estos días Reviten un botón de likes y bueno, espero que les guste el video y comencemos Estaba justamente, este, haciéndolo del cudo y me mataron Que verga Mosca, blady, por ahí, creo que parecí por ahí, marico, ahí fue donde me mataron Ese que está ahí abajo me mató, ese, ese que está ahí No jodas, blady, miren Caramba, no tengo arma Ah, no tenías arma Marico, no tengo arma Marico, se me está quedando burde buggy a esa verga Marico, 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 marico Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Opa, lliva, 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 bruma Uuuu Uuuu Marico, lo mataron, lo mataron Marico, mataron a mal Uff, maté a uno, maté a uno No, ya, me mataron a mal Eh, me quiero el dedito por el culito Sí, por favor Esto es bastante, como que Marico de allí Oye, oye Budi, budi, mandame solicitud ¿Pero cómo se la mande yo? Sí, esto se empieza a ir, marico Marico, marico, me mataron No, 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 no Todo está en play Envíamela tú, envíamela tú Ya, ya, ya Tenemos uno aquí Me quitini, me quitini Hay uno aquí abajo Continué Marico, no los veo, vos Es muy spanish Es saber Estás hablando Spanish Es muy spanish Marico, lo hizo y ya se salió Ya murió Marico, ¿estás usted? Hay un gentío Mira, le viene Marico, aquí hay un tipo Dios mío, malo Tengo casi 200 Marico, hay uno ahí Toma, Héctor Está un toque Está un toque Toma, lo tiré ya Ya lo vi Otro Héctor Está un toque Nada ¿Dónde está? Ah, ya Marico, tenía Va a foca Agarré el trampolín No, 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 no No, no, no Nuestra Agarré el truco Tiquín, pati Le di un golpe Le di un tiro a este Toma Tomate Revió al loco ahí Toma, le di Joda, le di con el sniper Baje a uno Si, toma, toma, toma Toma, tira uno No, te voy a ayudar, te voy a ayudar Que están concentrados por ahí No Estoy un poquito jodido No, te voy a ayudar No, te voy a ayudar Está ahí arriba, está ahí arriba Mátalo, ese es el último Ah, no No, no, quedan dos Quede ese, queda ese Ganamos Ganamos esta mierda Falta esta Mátalo, Axel, por favor No, 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 no ha saltado Está ahí Está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba Está ahí arriba, está ahí arriba Te tiro, voló más impulso Sí, está ahí arriba Dale No, 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 no puede ser Está ahí arriba, está ahí arriba Pceso elて Gracias.